¿Qué equipo necesita el cuerpo de bomberos? Todo. Todo. Te voy a explicar básicamente qué ocupamos, ¿no? O sea, un bombero de línea como yo, que o sea, yo soy el bomberito de toda la cadera limitiza de bomberos, yo soy el bombero más bajo. ¿Como el junior? Como, pues, le decimos que sí. Ok. Como junior, por así decirlo, en tema de negocios. Ok. O sea, porque yo soy la que va en el camión en la parte de atrás, yo soy la que ingresa al incendio, yo soy la que lo apaga, yo soy la que lleva la manguera. Que uno pensaría que los bomberos que llevamos la manguera somos como los capitanes. No, ni madre. Somos la raza, somos el bombero de línea, somos la carne de cañón que se quema. Claro, son como la primera línea en una guerra. Literal, la primera línea. Exacto. Entonces somos la carne de cañón que se va a quemar. O sea, no necesariamente que te quemas, pero vaya. Eso significa o sea, los que están haciendo los todólogos son los más novatos, por así decirlo. No, más bien es que en el mundo perfecto está el pitón. Está como segundo pitonero. Perdón, si alguien se ríe, pero así se llama. Nosotros le decimos pitón a la manguera, literal. Qué horrible. Ya imaginé los albures con esto, pero sí, así se llaman. A la manguera le decimos línea a nosotros. Ok. Y la otra digamos que con lo que manejamos los patrones de agua se llama o boquilla o pitón. Ok. Yo no le puse el nombre, así se llaman. Ya estaban cuando llegué. Ok. Quien lleva la línea primero vas como segundo liniero o vas como tercer liniero, pero eso ya son temas más específicos, pero eres el segundo y de ahí pasas a ser el que lleva tal cual la boquilla. Y luego digamos que el crecimiento natural tendría que ser que te fueras a maquinista y de maquinista te vas a argente, de sargento te vas a teniente, de teniente te vas a capitán y así vas creciendo. Ahora esto ni siquiera es parejo en todas las estaciones. Hay estaciones en la que, por ejemplo, en mi primera estación, el jefe de turno era el que se encargaba de esa estación durante ese turno en Tijuana, que justo acabo de regresar de estar allá en cuartelada. En cuartelada quiere decir, me quedé varios días durmiendo adentro de la estación saliendo servicio constante. Ok. El jefe de turno es el que se encarga de las 19 estaciones durante ese día de Tijuana. Entonces hasta en los nombramientos tenemos diferencias. Y en el mundo ideal que me dices, en la jerarquía del cuerpo de bomberos, entre más arriba no, no, pues suena raro, pero más especialistas, por así decirlo. Y menos riesgo te sometes a menos riesgo. Definitivamente. Pero que raro, pero en teoría es que mira, te voy a explicar, por ejemplo, un capitán se queda afuera del incendio. ¿Por? Porque como tú ya eres una persona experimentada, punto número uno en el trabajo desgasta. Y o sea, no te puede dar el culpo para estar 40 años de bomberos. No puedes. O sea, son temperaturas muy altas, son condiciones cancerígenas, son pedos muy, muy fuertes. Claro. La segunda, si ya tienes ojo, aunque si van cambiando los incendios, el fuego sigue siendo exactamente igual. Vamos descubriendo más cosas, sí, pero al fin y al cabo ya tienes un poquito más de ojo. Entonces, como tú ya eres el más, el que tiene más experiencia, es tu chamba cuidar a tu gente. Entonces, si por ejemplo, una estructura estuviera a punto de caerse, el capitán nos suena la torreta y sabemos que cierto tipo de toque, no toque o sea, toque de timbre, significa salganse todos. Ok. Entonces si tienes que tener a alguien preparado. Entonces imagínate si yo no tuviera experiencia y estoy encargada de que todos los wex están adentro, salgan cuando pase algo, pues qué podría pasar? Que la verdad es que si llega a pasar, que hay gente no tan experimentada, que no está experimentada, que son capitanes de bomberos. Insisto, no estoy hablando de una particular, porque ya los conozco. Hablo en términos generales de lo que a mí me toca adorar. O sea, son los que los capitanes, los que están más arriba en la jerarquía del cuerpo de bomberos son los que tienen menos riesgo, pero mayor responsabilidad y más y más experiencia. Es que imagínate ya y lo voy a hablar como súper despersonalizado. ¿Te acuerdas del 9-11 en Estados Unidos? Sí. O el 9-11 para los que no eran inglés. Sí, sí. Ok. Imagínate que eres, salió un documental de este comandante de bomberos de Nueva York que manda y despliega a sus unidades y cuando regresó ya no había nadie. Se murieron todos los bomberos. Hubo muchísimas muertes de bomberos en los ataques de las Torres Gemelas. Sí, claro. Y obviamente entre bomberos es un tema muy fuerte para nosotros. Seas del país que seas. Es un estandarte muy fuerte porque hay literal mis compañeros no serán del país. No me importa. Son mis compañeros. Dieron la vida y es algo que imagínate como jefe la responsabilidad que sientes. Entonces sí, definitivamente el jefe sí tiene mucha más responsabilidad. Y me imagino en esa situación particular del 9-11 pues se movieron fuerzas policiales y todo, pero yo creo que buena parte eran bomberos. 500 y fracción son los que murieron. O sea, si dije mala fracción, disculpa, disculpen a todos, pero sí sé que sí se fueron. O sea, no 500 bomberos, no, o sea, 500 entre policías, pero sí, sí fueron bastantes los bomberos que murieron. Muchos.